Voy a hacer vino de naranja. No sé si este vídeo al final verá la luz o no, pues los experimentos los suelo hacer y quedármelos para mí, pero bueno. Voy a hacer vino de naranja, que se me están casi pasando la naranja porque se me ha ido la pinza comprando, pues están muy buenas estas últimas. Voy a pelarlas todas y te voy a enseñar el proceso poco a poco. Venga, empiezo a pelarlas. Vino de naranja. Ya las he pelado. Sobre 15 naranjas. Las voy a meter en este cubo. Me he comido un montón, están riquísimas. Las voy a meter en este cubo. Las voy a romper un poquito. Les voy a echar a levadura y en unos días las colaré. Y ya están. Voy a procurar no triturarlas mucho. Todas las naranjitas. Voy a por la levadura. Venga, nos comemos las dos últimas y empezamos. Ya no voy a poder comerme más. Le voy a echar 14 gramos de levadura. Las machaco un poco. No sé si he triturado una parte. Las machaco un poco. Voy a triturarlas un poquito. Con cuidado de no romper la batidora. Al final lo he pasado bastante porque como tiene muchas fibras las naranjas, luego no va a haber problema a la hora de tramizarlo. Lo voy a tapar un poquito sin que coja presión y lo voy a dejar yo creo que 5 días así. Todos los días lo voy a ir moviendo un poquito con un cazo. A ver si me vale esta tapa estos 5 días y ya está. De forma que entra poco oxígeno. Esto va a generar un poquito de CO2 que me va a mantener un poquito de la capa que me va a tapar el oxígeno. A ver si no se me oxida mucho y me vale. De todas formas voy a sacar a la terraza que hace frío. Puse encima unos gajos para aplastar el sombrero. Prácticamente todos los días le daba un buen meneo. 5 días macerando. Voy a empezar a filtrar un poquito. A ver cómo va. Estaba muy espeso para haberlo triturado. Así que un poquito de paciencia fue lo que tuve. Pues así sin prensar ni nada salió unos 2 litros y medio de unos 6 litros kilos que tenía más o menos aquí. Entonces mientras tanto lo que iba echando lo deja escurrir. Me ha salido un poquito más. Esto lo prenso un poco más y ya está. Con que me suba un par de dedos yo creo que me vale. Tampoco quiero que me quede muy denso. Por eso no lo quiero prensar mucho. Lo tengo. Lo voy a dejar aquí un par de días todavía para que se vayan bajando las materias sólidas. Lo voy a tapar pero voy a hacer así por si sigue emitiendo gases que yo creo que ya poquito le queda por fermentar. Por si sigue emitiendo gases que no reviente sino que haga este poquito así. Se fue estratificando la papilla. Ha pasado otra semana. Se ha quedado todo aquí abajo. Y ha fermentado un poquito más porque la botella estaba de forma hacia adentro y ahora ha explotado. Voy a sacar esta parte de arriba pero en lugar de hacerlo con una bomba lo voy a echar despacito aprovechando esta forma de la botella. En este primer trasiego me di cuenta que iba a tener bastante carbónico. Fui rellenando botellas, todavía seguía en plástico. Íbamos con la cata. De momento tenía un sabor muy agradable aunque un poquito amargo. Todavía me ha decantado un poquito más. Lo voy a echar a estas botellas, lo enfrío y ya no lo bebemos. Y aquí fue cuando me di cuenta que generaba demasiado carbónico. Más de la cuenta. Total que decidí hacer espumoso. Busqué como ponerlas boca abajo y dejé pasar el verano entero. Ha pasado cinco meses. Mira, esta ya la tengo lecatado. Está bastante rico, un poquito amargo, no está muy dulce. Mira, aquí se han depositado las levaduras y un poquito, digamos, los pozos. Ahora, esto lo abro, así tal cual. Dejo que se vayan un poco. Así. Ya está. Y me queda un vino. Bueno, no se puede llamar vino. Una bebida alcohólica de naranja con un poquito de gas. Vamos a cantarlo otra vez. Pues fui cogiéndole el gusto y si lo llego a saber, el año pasado hubiese hecho más. Una entrada en boca muy flutal que no esperaba. Y al poquito, un amargor largo. Pues está bien. Hoy, un poquito amargo al final. Pero vamos, ya sabes hacer bebida espumosa con un poquito de alcohol. Ah, la he medido. Tiene solamente siete grados. Bebida espumosa con un poquito de alcohol y de naranja. Sencillito. Que tengáis un día súper fenomenal.